En realidad frente a los números ya puestos, uno empieza a analizar diferentes tipos de estrategias como también lo hacen ellos, ¿no es cierto? Porque esto es una cosa en conjunto también. Hay que mirar, hay que mirar bien los números, hay que mirar bien los nombres y los apellidos, porque esto también se trata de nombres y apellidos, porque somos pocos y nos conocemos mucho. Y las estrategias, bueno, nosotros nos venimos manejando, conversando con la gente en un estilo como puerta a puerta. La realidad también es cierto que tenemos un grupo de gente, como pueden ser nuestros graduados, que es complejo que vengan a votar a la universidad. Los alumnos también cumplen su función, se ha dado la particularidad ahora que los alumnos han tenido también la elección de sus propios centros y ya en una segunda vuelta esa elección no está, ¿no es cierto? Van a tener que votar los chicos solamente para graduados. El no docente, bueno, seguir conversando con la gente como lo han hecho hasta ahora. Y los no docentes, bueno, en primer lugar agradecerles, primero agradecerles a todos los que lo han apoyado y que han venido a cumplir con su deber cívico, ¿no es cierto?, que hemos hecho una elección universitaria. Y con los docentes seguir conversando como hemos venido conversando, ver, hay muchos votos en blanco también, también un poco conocer las realidades de los porqué los votos en blanco. Y bueno, y seguir trabajando. Lo que sí es esto, estamos muy contentos, felices, muy felices, de un grupo tan pequeño poder haber alcanzado semejante magnitud de porcentaje en una elección de canal, ¿no es cierto?, que es como una novedad para nosotros.